Hola, muy buenas, un día más en Recetas para Recordar. Hoy vamos a hacer un guiso de lentejas dedicado a mi sobrino Pablo, que le encanta el cuchareo. Para ello vamos a utilizar una lenteja de tierra de campo. Yo los productos estos del corte inglés de selección suelen dar muy buen resultado. He dicho vamos a hacer un guiso porque también las lentejas se pueden hacer estofados. La diferencia básica es que el estofado se hace cerrado y se ponen los productos en crudo y el guiso se hace un refrito antes y haremos con la cacerola abierta. Para ello utilizaremos un refrito utilizando ajo, cebolla, puerro, pimiento rojo y pimiento verde. Lo hemos cortado todo muy pequeñito. También le añadiremos un tomate pelado y troceado pequeño. Cuando ya lleve esta lenteja, como en Sevilla el agua es blanda, no tan blanda como en Madrid, pero en Sevilla el agua blanda se deben en una hora, hora y cuarto deben de estar hechas. Por lo tanto, cuando lleve una media hora haciéndose, le añadiremos patatas y zanahorias. Por todas las pequeñas las patatas están cascadas para que le llegue más. Todo lo condimentaremos con sal y pimienta, un poquito de pimentón dulce, también le vamos a echar una soda de laurel y a mí, como son viudas, me gusta echarles un par de callenas. Bueno, una vez hecho el refrito, le hemos echado por orden la cebolla, el pimiento, por último el puerro, que es lo antes de hacerse y cuando ya estaba pochadito, le hemos añadido el tomate. Y ahora le vamos a añadir las lentejas. las vamos a remover un poquito para que cojan bien el saborcito. y ahora las cubrimos de agua. Por último, una cucharadita de pimentón dulce. Un poquito más. Y ya lo dejamos hervir. Lleva veinte minutos. Le hemos añadido un poco de agua porque se está quedando seco y ya le vamos a incorporar las patatas y las zanahorias. Bueno, este es el resultado de las lentejas con verduras. Recordad que es muy rico el aporte de hierro y otras vitaminas en la lenteja. Da mucha energía. Espero que os guste. Recordad, suscribiros a Recetas para Recordar. Ya sabéis, una nueva receta, un día menos de confinamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!